¿Qué es lo curioso de Dame la mano? Y la única acción que se habla durante toda la letra es el título de la canción Dame la mano Que en momentos de silencio, en momentos de duda de qué va a pasar en un momento Una acción, unas palabras tan pequeñas pueden significar tanto Otra vez nos quedamos callados Sonriendo, tarados al ver Lloviendo como te mordes los labios Vos riendo porque vuelvo a caer Y en este segundo que no digo nada Me doy cuenta que por vos quiero intentar Y si calmo tus demonios Y te juro vos calmas los míos No me digan que no falta algo más Y vos me das refugio Tu voz besa mi frente Mientras mi voz Llena tus tardes Un, dos, tres Dame la mano y olvídate Uh, 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 uh Nunca me rompieron el corazón Sorriéndome no me di cuenta que querías gritar hasta ahora Si te quedas ahí con los ojos bien abiertos Si te guardo en un frasquito Junto con este momento Porque la canción de fondo Y lo adictivo que esto aliento Como te mordes los labios No lo quiero dejar Y voy odiando la distancia Si escuchando diletancia Digo que no va a pasar Y vos me das refugio Tu voz Besa mi frente Mientras mi voz Llena tus tardes Esto es increíble loco Un, dos, tres Dame la mano y olvídate 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 Esa es la parte que algunos me acompañan Pero algunos no Ok, hagamos este lado O sea, más o menos justo acá Un, dos, tres Más fuerte Un, dos, tres Alguien ayudó O sea, ya empezaron mejor O sea Fuerte Para mí esto es re divertido Ahora todos Pero lo más bajito que pueda Dame la mano y olvídate Olvídate Uh, 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 uh Oh, uh, uh Olvídate Oh, uh, uh Una última que no vamos Aquí me voy Olvídate Oh, uh, uh Oh, uh, uh Eras siempre Un hermoso regalo Les quería agradecer por el espacio, mi nombre es Julián Hernández, les hablo desde New Orleans, Luis y Ana en el sur de Estados Unidos, me pueden encontrar como Julián Hernández Ock en cualquier red.